Marcos Pineda, en Entérese, Entérese. Bueno, vamos con Jorge Espíndola, él nos tiene la información sobre lo que comentó el presidente de Cuernavaca, el presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Uriostigui Salgado, una vez que ha retomado sus funciones administrativas y políticas, y dice que lo que resta de su administración no va a haber cambios en las áreas de gobierno. Así es, doctor Marcos Pineda, doctor de este espacio de periodismo trascendente, al retomar sus funciones como presidente municipal de Cuernavaca, y después de la licencia de 90 días naturales que pidió al cabildo de la capital del estado, el panista José Luis Uriostigui Salgado reconoció que en la comuna capitalina hay deficiencias en algunos servicios públicos y retraso de actividades, y adelantó que en lo que queda de su administración no habrá cambios en lo que resta de su gobierno en Cuernavaca. Vamos a escuchar lo que comentó hoy José Luis Uriostigui Salgado, luego de recibir una donación de ambulancias para el cuerpo de bomberos por parte del club rotario Cuaunahuac. Escuchemos lo que comentó el presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Uriostigui Salgado. Hay retrasos en el cumplimiento de algunas actividades y eso obliga también a acostar líneas. Bueno, hoy quiero decirles que soy muy contento porque el club rotario Cuaunahuac Cuernavaca hace, ha donado al ayuntamiento de Cuernavaca para uso exclusivo de bomberos una ambulancia que tenemos aquí a la vista en excelentes condiciones y que va a sumarse a otro equipo de ambulancia que nos donaron hace un año y dos camiones de bomberos que recibimos el año pasado a principios de la ciudad de Denver. Con esto fortalecemos el equipamiento para mejorar los resultados de esta área tan importante que presta auxilio para salvar vidas y defender patrimonio. Así que gracias por acompañarnos y constatar que... Ahí tienes al presidente municipal de Cuernavaca luego de tomar sus funciones como presidente municipal de la capital del estado al recibir esta donación de ambulancias para el cuerpo de bomberos por parte del club rotario. Bueno, ahí aclaró, aclaró que no habrá cambios en su gabinete en lo que resta de su administración y reconoció que en la comuna capitalina hay deficiencias y algunos servicios públicos y retraso en algunas actividades. Esto lo dijo luego de esta licencia de 90 días que solicitó para contender cómo reelegirse en el cargo del presidente municipal en la contienda pasada del 2 de junio pasado.